Bienvenidos a público, ¿cómo están? Aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Y bueno gente, el día de hoy vamos a hablar de un caso nuevo. Y bueno gente, el día de hoy vamos a hablar de una serie de Netflix. Esta serie salió en el 2019, si no me equivoco. Es una serie que se llama La desaparición de Madeline McClan. Es un caso que pasó pues en la vida real. Y que pues actualmente pues es un caso que aún no se resuelve y que sigue abierto. Así que pues está bastante interesante. Es un tipo documental serie, o sea un documental pero convertido en serie. Que dura como unos 8, bueno son 8 capítulos y cada capítulo dura casi una hora. Son como 58 minutos en cada capítulo. Y bueno me pareció una buena idea contarla. Es un video que tenía preparado ya desde hace unos meses pero que apenas pues pude hacerlo. Así que bueno, no sé cuánto vaya a durar porque pues aún no lo hago. Pero yo espero y les guste. Mientras estoy contando la serie también estoy hablando un poco sobre mi opinión acerca de lo que está pasando. Así que va a ser un poco diferente y algo nuevo. Voy a estar contando la historia. Y al mismo tiempo voy a dar mi opinión un poco sobre lo que está pasando en la serie. Ya que me pareció bastante interesante. Y hay algunas cosas que pues me quise meter un poco más. Y ahí hablar más de lo que debía. Pero como saben siempre me gusta dar una pequeña opinión al principio de lo que me pareció. Y como dije pues si me pareció bastante entretenida y buena. Yo recomiendo que pues si quieres una experiencia completa. Ya que pues yo voy a contarte la historia. Pero pues hay algunas cosas que no conté porque no me parecen necesarias de contar. Pero si tú quieres una experiencia completa. Pues la puedes ver toda la serie tú mismo. Está en Netflix o ya sabes dónde más buscarla. Si es que no la quieres ver ahí. Pero bueno repito está bastante buena. Y si tú tienes tiempo libre pues la puedes ver. Así que te la recomiendo. Así que bueno gente sin nada más que decir te dejo con la historia. Esta historia inicia en Reino Unido. Una familia conformada por el padre Jerry McCann. La madre Kate McCann. Dos hijos mellizos de dos años de edad. Y una hija de nombre Madeleine Beth McCann. La madre Kate nos comienza a contar que el 28 de abril. Fueron a un centro turístico de Praia da Luz. En la región Algarve, Portugal. Confirma que el viaje eran nueve adultos. Y los niños. Ya que no solo la familia de McCann fue al viaje. Sino también unos amigos de la familia con sus respectivos hijos. Nos cuentan que parecían las vacaciones ideales. No solo para que los niños se divirtieran. Sino también para los padres que tuvieran un respiro. Ellos se hospedaron en el Ocean Club Resort. Una de las razones por las cuales escogieron ese lugar. Es porque era un complejo familiar. Y ofrecía una guardería nocturna. Aunque los padres Kate y Jerry creyeron. Que dejar a sus hijos en una guardería. No sería conveniente. Explicando que tendrían que acostar a los niños muy temprano. E ir a recogerlos muy tarde. Después pasan a hablar del restaurante de tapas. El cual estaba del otro lado de la piscina. Saliendo del departamento de los McCann. El departamento 5A. A unos 60 o a 100 metros. Y caminas por la calle rodeando la piscina. Esto parecería el lugar perfecto. Para que los adultos pudieran ir a cenar. Mientras que sus hijos duermen en sus cuartos. Ya que como dije anteriormente. El restaurante estaba cerca del departamento de la familia. Sumando esto. A que cada 20 minutos se paraban. E iban a ver a sus hijos. Esto lo estuvieron haciendo gran parte de las vacaciones. Llega el 3 de mayo del 2007. Nos relatan que Kate. Fue a recoger a sus hijos del club infantil. Y se percató que su hija Madeline. Estaba muy cansada. Ella se llevó a sus hijos a su habitación. Y les leyó un libro. Cuando terminó de leerlo. Los niños ya estaban dormidos. Incluido Madeline. A las 8 y media se fueron al restaurante de tapas. Alrededor de las 9 y 5. Jerry se levantó para ir a ver a sus hijos. Vio a sus hijos dormidos. Y no parecía que nada raro estuviera pasando. Así que regresó al restaurante con los demás. A las 9 y 25. Kate se preparaba para ir a verlos. Pero Matt Othfield se ofreció a ir. Matt es un amigo de la familia. Matt estaba a punto de entrar a la habitación. Pero no entró. Dijo que vio una luz y escuchó un sonido. Que tal vez podría ser uno de los mellizos moviéndose. Así que él se fue de regreso al restaurante satisfecho. A las 10 en punto. Kate se levantó a ver a los niños. Miró al cuarto. Y se sorprendió a ver que había una luz. La puerta estaba más abierta de como recordaban haberla dejado. Entró al cuarto. Y vio que la cama de Madeline estaba vacía. Con la ventana abierta. Y las persianas levantadas. La madre relata que salió corriendo hacia el restaurante. Al mismo tiempo que ella gritaba. Alguien se llevó a Madeline. A estas alturas se habían llamado a todos. El personal y muchos huéspedes estaban ayudando con la búsqueda. La Guardia Nacional Republicana comenzó con la búsqueda de la niña. El caso llega a la policía judicial. Que lo comparan con el FBI Pedro de Portugal. Ya veremos más adelante. Y que no es así. Es importante aclarar que tanto como la Guardia Nacional. Como la policía judicial. Llegaron tarde. Y esto provocó que todo se atrasara. Un investigador e inspector. Llegaron a la escena del crimen. Estaban sorprendidos. Ya que la escena del crimen. Estaba totalmente alterada. Esto se debió a que muchas personas. Habían entrado y salido del apartamento. Si había pruebas en ese lugar. De quien se llevó la chica. Ya no estaban ahí. Tras la desaparición de Madeleine. Una amiga de los McCann. Jane Tanner. Recordó haber visto algo importante. A las 9.15. Cuando regresaba de ver a sus propios hijos. Vio a un hombre cruzar la calle. En la esquina del departamento. Ella relata. Que vio al hombre cargando a una niña. Y que esta niña. Parecía estar usando pijamas de color claro. Nos dice. Que ella se dio cuenta. Después de la desaparición de Madeleine. Que ella quizás pudo presenciar. El secuestro de la chica en persona. Al igual que un hombre irlandés. Llamado Martin Smith. Y su familia. Asegura ver antes de las 10 en punto. A un hombre que llevaba cargando. A una niña que vestía de pijamas. Algo importante. Y que puede ser una pista muy importante. Es que la mañana del 3 de mayo. Madeleine le preguntó a su madre. Madre. ¿Por qué no viniste anoche cuando estábamos llorando? Una pregunta bastante extraña. Y que nos da a pensar. ¿Qué quiere decir Madeleine con esto? A lo mejor el secuestrador estuvo ahí una noche anterior. Tal vez llegó alguien y no pudo cometer el crimen. Después pasan a hablarnos rápidamente sobre el lugar. Praia Dalush. Como un lugar muy seguro donde los británicos iban seguido. El cuarto día Kate y Jerry fueron a Portimao. A prestar declaración sobre el incidente. Ellos dijeron que su amiga Jane vio a un hombre cargando a una niña. Los padres estaban seguros que su hija fue secuestrada. Después de esto los padres tomaron la declaración por separado. Pasadas las 24 horas de la desaparición de la niña. Los padres dieron su primera declaración a la prensa. Por favor. Si tienes a Madeleine. Déjala regresar a casa con su mamá, papá, hermano y hermana. Todos pueden entender lo angustiosa que es la situación actual. Regresando con la pregunta de antes de si una persona estuvo una noche antes en su habitación para secuestrar a la niña. Surgen muchas dudas. La primera es. ¿Cómo es posible que una persona supiera que los niños estaban solos? Luego sin saber en qué momento podrían llegar los padres. Sale de la habitación para caminar por una calle iluminada y no ser visto por nadie. Esto nos da como conclusión que una persona estaba vigilando el apartamento y había planeado el secuestro. Llega el tercer día de que Madeleine esté desaparecida y también llega información nueva. Al parecer un empleado vio a una mujer con una niña que se parecía a Madeleine comportándose de forma inusual en una tienda. Noticias al igual que la anterior comenzaron a surgir lo cual complicaba mucho la búsqueda. Se hizo un retrato de la cara del sospechoso de acuerdo a lo que Jane vio esa noche. Pero la descripción era demasiado vaga simplemente mostrando un óvalo sin ojos, nariz y boca. Esto se publicó en periódicos lo cual es estúpido ya que no aporta nada, sumando esto a que la madre de Kate no confiaba en la policía de Portugal. Con mucha razón ya que ellos no estaban haciendo absolutamente nada. Ahora paramos un poco y vayamos a otro caso, el criminal de Soham, ocurrido en Inglaterra. Dos niñas desaparecidas. Después de esta desaparición una persona el cual era el cuidador de una escuela es entrevistado. Él asegura que no conocía a las chicas pero fue el último que habló con ellas. El nombre de esta persona era Ian Hotley, el cual participó ofreciendo su ayuda, brindando su apoyo y hablando con los medios. Para al final descubrir que él, Ian, había asesinado a las dos niñas y tiró sus cadáveres en una zanja. A partir de aquí todo lo relacionado con los policías de Portugal no le tomes con mucha importancia y tampoco deberías tomarlo pues muy en serio. Esto lo cuentan ya que pasó algo similar con el caso de Madeleine. Un hombre de nombre Robert Murat es alguien que estaba ayudando a la familia. Él traducía e informaba sobre lo que había sucedido. Él sabía la hora en que desapareció, su edad y su nombre. La prensa comenzó a acercarse a Robert. Hablan de que era un tipo bastante agradable pero que un poco extraño e inusual. Él solo estaba ahí parado hablando con la prensa y Robert era un hombre que vivía solo y pasaba mucho tiempo hablando con los periodistas. A partir de estos extraños comportamientos pusieron un equipo de vigilancia siguiendo a Robert. Grabaron sus llamadas y escanearon la casa de Robert con una especie de radar para poder determinar cuántas personas había dentro. Robert nos cuenta cómo la policía lo engañó diciendo que lo necesitaban y en cuanto salió de la casa allanaron su casa. La casa de Robert no estaba lejos del apartamento de la familia McCann. Se hizo un interrogatorio a Robert donde él cuenta que lo estaban culpando y que se sentía que era su final. Él fue liberado y uno de los reporteros nos dice que solo porque fue liberado no significa que no haya estado involucrado. Solo significa que no hallaron evidencias para imputarlo. Pasan a presentarnos a un hombre de nombre Sergi Malinka. El cual nos dice que él estaba trabajando en un sitio web para Robert. Esta parte no tiene mucho sentido ya que la relación entre ellos dos pues no es para nada sospechosa. Sergi se presentó a una entrevista donde aclaró que solo lo conocía porque estaba haciendo una página web para él. Nos cuenta cómo la policía lo secuestró, le quitaron su teléfono, las llaves de su auto y lo mantuvieron en un carro hasta que consiguieron una orden para registrar su casa. Después interrogaron a Sergi y le hicieron preguntas sobre Robert. Cuenta que los oficiales se pusieron muy agresivos con él a tal punto de aventar la silla donde él estaba sentado. Uno de los oficiales le preguntó sobre una llamada que Robert le hizo a las once y media de la noche en la que desapareció Madeline. Él no recuerda la llamada y Robert da una respuesta muy poco convincente. Diciendo que no recuerda haber hecho esa llamada y que pudo ser por accidente pero que no lo recuerda. También hablan sobre las computadoras registradas de Sergi, las cuales no tenían absolutamente nada. Nos cuentan sobre cómo los medios hablaban sobre el caso, era la noticia en la que todos estaban hablando y que cualquier persona importante quería estar dentro del caso e informaba de lo que pasaba. Le dan mucha importancia al hecho de por qué este caso es tan importante y la gente, incluso los propios padres, están dándole tanta importancia, aclarando que hay muchos casos de niños secuestrados. Lo comparan con la desaparición de un niño que desapareció el 4 de marzo del 98, Rui Pedro, donde no se hizo lo mismo como en el caso de Madeline. Nos hablan de la caída en ese entonces de la mayor red de cibercriminales pedófilos que tenían el nombre de Wonderland. Wonderland Club fue un enorme y sofisticado club de pedófilos. Encontraron casi un millón de imágenes de pedofilia y cuando Wonderland cayó, la policía obtuvo muchos CD room y cintas de escenas de violación. De los CD room se extrajieron imágenes de los niños. La madre de Rui Pedro fue con la esperanza de que entre todas esas imágenes de los niños estuviera su hijo. La foto de Rui Pedro estaba en las imágenes de los niños de Wonderland. Lamentablemente, él no estaba físicamente y aún continúa desaparecido. Aseguran que el dinero que la policía de Portugal gastó en la búsqueda de estos niños desaparecidos de Wonderland no es ni el 1% de lo que se gastaron con Madeline. Regresando con la búsqueda de Madeline, para esto recordar que han pasado ya más de 30 días de su desaparición. Nos cuentan de una gasolinera en Marrakech, donde una pareja asegura que vio una niña rubia con un hombre. Escucharon que la niña dijo, ya puedo ver a mami. Hasta aquí podemos decir que tal vez no tiene nada que ver y que solo una niña rubia que estaba con su padre y que quería ver a su madre. Lo sorprendente viene cuando esta pareja regresó a casa, vio en las noticias la desaparición de Madeline y mostraron una foto de la niña. La mujer asegura que esa niña fue la que vio en la gasolinera. Pasan a hablarnos sobre un artículo publicado el 3 de junio del 2007, llamado Pacto del Silencio. En este artículo se habla sobre las cosas que los padres de Madeline y sus amigos que estuvieron en la noche de la desaparición, que no eran del todo ciertas. Una de ellas decía que desde la mesa donde ellos estaban cenando, tenían una vista perfecta al apartamento de sus hijos, lo cual era mentira. También con un sistema de seguridad donde cada persona iba cada 20 minutos a ver a los niños, lo cual al parecer tampoco era cierto ya que un amigo dijo que era cada media hora y otro decía cada hora. Otra cosa fue que la madre dijo que fue a la habitación, no vio a su hija, miró debajo de la cama y tampoco la vio. Algo que fue mentira ya que esa cama tenía un colchón que casi llegaba al piso. Había muchas cosas extrañas en este caso y que a medida que pasaban los días había otras más. Una de ellas es la amiga de Jane, que asegura que había un hombre cargando a una niña, que fue perdiendo credibilidad porque cada vez agregaba más detalles, incluso diciendo que ella conocía a la persona. A partir de que había cosas que no encajaban o eran sospechosas como las que dije anteriormente u otras más, se consideró sospechosos a los padres asegurando que ellos montaron todo. Lo interesante viene cuando llevan a un perro al departamento donde desapareció la niña. El perro estaba entrenado para buscar cadavería humana. El perro comenzó a leer por todo el lugar hasta que el perro comenzó a ladrar al parecer encontró algo. Él encontró el juguete de Madeleine, el gato arrumacó. Suponen que la muñeca de la niña pudo haber estado en contacto con su cadáver y que había una persona en especial que en todos lados llevaba ese muñeco en sus manos. Esto significó para la policía una muerte accidental y que los padres habían escondido el cadáver, ya que se encontró una coincidencia del más del 80% entre las muestras de ADN de los lugares donde el perro encontró algo. Esto implicaría lo siguiente, que la niña murió accidentalmente la noche del 3 de mayo, habían escondido el cadáver de su hija y trasladaron su cadáver a otra parte. Pero claro, como te dije hace rato, la mayoría de estas cosas son ideas o teorías que la policía de Portugal se estaba haciendo, así que no lo tomes 100% en serio. Parece más un caso donde la policía quería cerrar el caso de una vez por todas, primero culpando a una persona que solo quería ayudar, luego otro hombre que no tenía nada que ver, y como vieron que no tenían avances, fueron directamente a por los padres. A los más de 100 días de desaparecida, los padres de Madeleine fueron declarados árguidos. Eso significa que eran sospechosos formales de la investigación, algo que obviamente a los padres les molestó mucho, ya que ellos no tenían nada que ver, y no solo eso, ya que al centrarse todo el mundo en ellos, nadie estaba buscando a su hija. Con esto se dieron cuenta que básicamente la policía de Portugal no estaba haciendo correctamente su trabajo y lamentablemente para los padres volvieron a su casa en el Reino Unido sin su hija, con la intención de seguir buscando a su hija y que sus hijos tuvieran una vida normal. Un hombre de negocio de nombre Brian Kennedy estaba seguro que los padres no tuvieron nada que ver con la desaparición de su hija y decidió ayudarlos con la búsqueda. Pasan a hablarnos cómo en internet la gente no paraba de insultar a los padres de muchas maneras. La mayoría del público estaba seguro que los padres eran culpables y en periódicos decían mentiras sobre ellos, algo que para los padres debió ser muy duro aguantar las críticas y los insultos de la gente por culpa de la policía de Portugal. Y no tengo dudas de que Madeline sabe cuánto la amo, lo sé, independientemente de lo que digan todas esas personas, esos bloggers y personas en los foros que obviamente se divierten siendo desagradables. Lo sé y sé que Madeline lo sabe y que tengo que recordar eso. ¿Recuerdas que te dije que no tomaras muy en serio lo que te decía de la policía de Portugal? Pues las pruebas de ADN que ellos aseguraron que la sangre de Madeline estuvo en el departamento resultaron ser muestras de ADN demasiado pobres, complejas, no concluyentes e incapaces de probar algo. Gracias a estas nuevas investigaciones, Amaral, el hombre encargado de dirigir el caso de Madeline en Portugal, fue despedido. Él estaba seguro que los padres eran culpables y creía que después de ser despedido tendría mucho apoyo de la gente, pero nadie lo apoyó. Brian Kennedy fue a España y contrató a Método 3, una empresa privada de investigación. Aquí conocemos a Julián Peribáñez, un investigador privado de Método 3. Él regresa con la mujer Jane que vio a un hombre cargando a la niña. Así que regresaron a hablar con ella e hicieron un dibujo de la persona que Jane vio. Como recordemos, la policía de Portugal hizo un dibujo ridículo que no ayudaba en nada. Nos pasan a hablar del único caso similar al de Madeline que ocurrió cerca de Praia da Luz. Ocurrió en el 2004 donde una niña de nombre Joana Cipriano desapareció. La niña vivía con su madre y su tío. La madre estuvo dando entrevistas asegurando que no sabía dónde estaba su hijo y que probablemente la habían secuestrado. En una semana la policía de Portugal cerró el caso. Ellos dijeron que el tío de Joana era quien la había matado con la ayuda de la madre de Joana. La historia que dijo la madre fue que Joana había salido y no regresó. Pero el tío dijo, Joana entró a la casa y me vio teniendo sexo con mi hermana. Él explicó que la despedazaron, la metieron en un congelador y después aventaron las partes de la niña en un corral de puercos. Aparte de toda la historia completamente horrible y extraña, viene algo aún más extraño. Comenzó a circular una foto de la madre después de que ella confesara. Ella estaba golpeada y acusó a la policía de torturarla para que confesara el crimen. Obviamente algo no encajaba aquí. Fue cuando descubrimos que el hombre a cargo del caso fue Gonzalo Amaral, el mismo a cargo del caso de Madeleine. Parecía que este hombre Amaral quería cerrar los casos creyendo que los padres son culpables. Que en la mayoría de casos es así, pero en estos dos no lo era. Ya que en el caso de Joana, el tío se contradecía todo el tiempo y no se encontró evidencia del cuerpo de Joana en el corral y tampoco sangre en la nevera. ¿Y cómo podemos creer que una mujer sin educación, que fue golpeada por la policía judicial, confesó y esto fue comprobado? No fue comprobado. No fue, lo fue Gonzalo. Pasan a contarnos sobre algo ocurrido antes de la desaparición de Madeleine en Praia de Luz. Una mujer, Gail Cooper, recibió una visita en su puerta que le provocó mucha desconfianza. Un hombre que dijo que estaba recolectando dinero para un orfanato local, también dijo algo sobre un accidente de tránsito donde tres niños británicos quedaron huérfanos y estaban siendo atendidos en el orfanato. Nuevamente se hace un dibujo con la declaración de esta mujer y lo comparan con el otro que se hizo, que terminan siendo bastante similares. Descubrimos también que no existe ningún orfanato cerca de Praia de Luz. A lo mejor solo era una estafa para obtener dinero o algo más. Tras un año de la desaparición de Madeleine, a los padres ya no se les considera árguidos ya que no había pruebas con ellos, por lo que muchos periódicos y noticiarios se disculparon con ellos. El ridículo de Amaral publicó un libro o quería publicar un libro para poder ganar dinero sobre la historia de Madeleine, ya podemos imaginar de qué se trataría ese libro. Pero gracias a un juicio entre los McCann y Amaral, el juez prohibió la venta y la publicación de este libro. Se cumplen los cuatro años de su desaparición donde pasaron bastantes cosas feas con la familia, tuvieron problemas con método 3, fueron estafados y ningún organismo de seguridad ni fuerza policial había estado buscando a su hija en los últimos tres años. Eran los padres quienes lo estaban haciendo solos. Tras esto se abrió una investigación de la policía metropolitana llamada Operación Grunge. También se resuelve el caso de quién era la persona que vio Jane cargando a una niña, el hombre que Jane vio iba vestido con ropa de vacaciones y llevaba a su propia hija después de sacarla de la guardería. Nos cuentan de un avance en la investigación, buscan a un sospecho sexual de cinco niñas en centros de vacacionales portugueses. Este hombre había actuado solo, atacó a las niñas en sus camas y dos de ellas fueron en Praia D'Aluge. En un caso, el agresor entró y se acostó en la cama de la niña, fingiendo ser su padre. El hombre tenía un cubrebocas y era de piel oscura. Nos cuentan que la policía judicial y la policía metropolitana sigue actualmente con la investigación de Madeleine McTain. Pasan a platicarnos de casos de desapariciones y secuestros de niños, donde nos recalcan que un secuestrador no siempre asesina a los niños. La razón por la que se envejecen las fotos de niños desaparecidos a lo largo del tiempo es que no sirve de mucho mostrar fotos de un niño de tres años si ahora tendrían trece o catorce. Hacen una actualización de la cara de Madeleine conforme a cómo se vería si estuviera más grande. Todos los días, Kate y Jerry McCann se levantan y cuidan de sus dos hijos, Sean y Amalie. Y creo que su esperanza les da fuerza. Nos platican que estos casos de niños o niñas desaparecidos han sido resueltos, donde algunos años después encuentran a niños vivos y pueden regresar con su familia. Lamentablemente nos pasan a contar cómo en la red profunda existen muchos grupos de pedofilia, personas que explotan niños y abusan de ellos. El tráfico de personas es un problema enorme. Cuando arropen a sus propios hijos en la cama por la noche, reflexionen sobre el hecho de que tienen suerte de tener un padre que los ama y se preocupa por ellos. Y cuando salgan del dormitorio, piensen en los niños que no los tienen. Piensen en esos niños que quisieran tener un padre que los cuidara, un cuidador que los ama y cuide. Piensen en los niños atrapados en estas imágenes y hagan lo que puedan para presionar e influir para que se invierta más dinero en asegurar que podamos proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Hablan de que gracias a la investigación de Madeleine se detectó una red de pederastía por internet. En esta agencia fueron detenidos 3 individuos e imputados 10 más en toda España. Hablan de que la gente por lo general piensa en pornografía infantil como una lolita, ya que en su mente no quieren hacerles pensar que los niños de 2, 3 o 4 años han sido brutalmente maltratados o violados. Nadie quiere pensar en eso porque si lo haces es difícil poder olvidarlo. No veo que estemos invirtiendo en cosas que generen un cambio. Porque si esto fuera la lucha contra el terrorismo estaríamos declarándole la guerra a estas personas. Estaríamos usando miles de millones de libras, no millones. Nos estaríamos involucrando desde el aula hasta todos los negocios del mundo. Y estaríamos colaborando de una manera que solo lo hacemos con el antiterrorismo. 11 años y Madeleine es la forma en la que termina esta serie. Nos muestran algunos números y correos que podemos usar si tenemos información sobre Madeleine. A pesar del mal y del dolor que hemos sufrido, hemos sido muy afortunados de ser testigos y de haber experimentado la bondad y la caridad en gran abundancia durante este largo y difícil periodo de tiempo robado. Gracias por todo. Pero sobre todo, por no olvidar a Madeleine. Bueno gente, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale a like, suscríbete y compártelo para que el canal crezca. Decir que bueno, hay un video que estoy preparando para el canal bastante especial. La gente que lleva ya un tiempo siguiéndome en el canal estará contenta cuando lo vean el video. No sé cuándo lo voy a tener porque aún no termino de escribirlo. Pero pues es un video que yo estoy seguro que le va a gustar a mucha gente del canal y que también llegue gente nueva. Así que bueno gente, sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.